¿Contratos con el Estado? Sí, algunos. Ese, por ejemplo, es un puente que quieren hacer para unas comunidades en Chachapoyas. Pero acá dice Yurimagua. Chachapoyas, Yurimagua, es la misma vaina. Para que puedan cruzar un río. Que salten nomás y nada, ¿no? ¿34 millones para la construcción de un puente? Así cuesta si lo hacemos nosotros. ¿Y por qué tanto? Para que no se desplome, pues. Pero con ese dinero puedes construir tres puentes. ¿Qué? Eso lo digo. Esto es un negocio, no la caridad. Así cuestan los puentes para que no se caigan. Abuelo. ¿Qué? Perdóname si me estoy equivocando. Corrígeme, pero acá dice que el 50% de las ganancias viene a ser para la corporación. ¿Dinero para ti? Sí. No se cae, señor. Solamente se ha desplomado. El cae. Sí. Entonces. ¡Suscríbete!